Muchas gracias, señor presidente. Señor Ortega, bienvenido a Madrid. Por curiosidad he visto su agenda del mes de diciembre mientras usted intervenía. No hay prácticamente nada. Nada. Ese es su interés por la ciudad de Madrid, señor Ortega. Usted, señor Ortega, no es la España que madruga. Usted es la España que se desespereza, que bosteza, pero no es la España que trabaja. Porque no se toma usted en serio ni esta ciudad, ni este ayuntamiento, ni a los maileños, señor Ortega. 28 de febrero del año 2023 vino el señor Ortega a hablar de las normas urbanísticas a mi despacho. Y en un momento dado, lo cuento porque lo dijo usted luego en público, me dijo, alcalde, tendremos que gobernar en coalición porque tú sabes que no va a haber mayoría absoluta. Y de ahí viene su rencor. Porque pensaba usted que iba a estar en este equipo de gobierno, señor Ortega. Eso es lo que me dijo. Y le digo una cosa, combatí contra la izquierda, combatí contra la izquierda para que no estuviera en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, pero también me alegro profundamente de que Vox no esté en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Me alegro profundamente. Usted ha esbozado un concepto que en política no se conocía. Lo dijo el otro día, mayoría absoluta mínima. Dijo eso el señor Ortega. Y yo aquí sí que voy a citar al presidente del gobierno. A ver cuándo se le pasa el berrinche, señor Ortega, y se pone usted a trabajar por la ciudad de Madrid. ¿Sabe por qué? Porque lo que le debería preocupar es que mientras usted estaba hablando, señor Ortega, la señora Maroto asentía a todo lo que usted decía. Asentía con la cabeza. ¿Y sabe por qué es eso, señor Ortega? Porque el Partido Socialista y Vox se necesitan. Porque el Partido Socialista y Vox no pueden vivir sin el uno o sin el otro. Y le digo una cosa, España no necesita ni al Partido Socialista ni a Vox. Son ustedes la pinza, la pinza. El rigor del señor Ortega o de su grupo municipal. Viene la señora Cabello en el debate de presupuestos y dice van a ustedes a freír a los madrileños a multas. 221 millones de euros. Llega el señor Ortega y dice no, 365 millones. ¿En qué quedamos? En 365 o en 220. ¿Saben algo o no saben algo, señor Ortega? Por cierto, dígame usted de las multas si le parece mal que multemos por saltarse semáforos en rojo, por excesos de velocidad, por saltarse pasos de cebra. Dígame mal si le parece mal que multemos por las infracciones a la seguridad vial. Y habla usted, por cierto, hablando de los programas electorales, el día que ustedes metan una proposición para acabar con las comunidades autónomas nos podrán decir a los demás lo que se cumple o no se cumple de las comunidades autónomas. Porque gobiernan ustedes ya en varias comunidades autónomas y no les he visto pedir nada de eso. Por cierto, respecto de los manteros, deje usted de insultar a la Policía Municipal como insultó a la Policía Nacional. Deje usted de decir que la Policía Municipal no hace su trabajo. Entre otras circunstancias, porque hemos tenido un acto esta semana con Andema, que es la patronal de los fabricantes, que ha dicho literalmente que el Ayuntamiento de Madrid, es la Administración que más hace en la persecución de la venta ambulante ilegal en España. Eso lo ha dicho el representante. Y, por cierto, ya que usted habla de chulería, chulería es ir con una cámara detrás para intimidar a un Ocupa, para amedrentar a una vendedora ambulante ilegal, o para amenazar a la Policía Municipal. Eso sí que es chulería, señor Ortega. Y un tema que han sacado conjuntamente, el Plan 18.000. El Plan 18.000 se van a vender las viviendas a precio protegido. Así que dejen ustedes de mentir. Dejen ustedes de asustar a estas personas. Se van a vender a precio protegido. Ya me señala usted el reloj, señor Ortega, si ya sé que ha trabajado usted mucho. Si ya sé que para usted esta jornada es agotadora y extenuante por los maileños. Pero déjenos, además los demás, hacer el trabajo que nos han encargado los madrileños. Señora Amaroto, antes de entrar en sus argumentos, permítame darle un consejo. No siempre hay que decir lo que se piensa, pero siempre hay que pensar lo que se dice. Y usted suspende en pensar lo que se dice. Usted debería pensar más en lo que dice. Es inaceptable que usted califique de terrorista climático al alcalde de Madrid. Es inaceptable, señora Amaroto. Pero está claro que lo del señor Biondi no fue un episodio aislado. Es su forma de entender la política, señora Amaroto. Es su forma de entender la relación con los demás grupos municipales. Desde la crispación, desde el fango, desde la necesidad de hostigar y señalar continuamente, señora Amaroto. Hay un antes y un después en este ayuntamiento, donde los debates siempre han sido muy vivos, pero siempre ha habido una relación cordial. Es la entrada de Reyes Maroto. Lo del señor Biondi no fue un incidente aislado. Es su forma de entender la política. Y, por cierto, ya que me habla usted de las manifestaciones contra la tala, ¿sabe quién la plantó? Teresa Rivera. Esa es la que le plantó ayer. Tenía usted todo preparado. Tenía el numerito escenificado. Y la vicepresidenta del gobierno decidió que no podía malbaratar su crédito político acompañándola a usted. Que no podía malgastar su crédito político haciéndose una foto con Reyes Maroto. Por eso la señora Rivera, la vicepresidenta, no vino ayer. Pero, señora Amaroto, me dice usted también... Por cierto, los tres primeros minutos he hablado de todo menos del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, insisto, que hable usted del respeto a la Constitución, el Partido Socialista, de respetar la Constitución cuando se están ciscando en la Constitución española desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Hay que tener cuajo, señora Maroto, para venir aquí a defender la Constitución cuando son cómplices de aquellos que quieren acabar con nuestro modelo constitucional de convivencia, señora Maroto. Por cierto, no hable usted de lo de San Fernando, que formó parte usted de un gobierno en el que los trenes no cabían por los túneles. Les recuerdo que los trenes no cabían por los... No se ponga nerviosa, señora Maroto, no crispe el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y además, le digo, señora Maroto, ha habido tres descarrilamientos en cercanías en la ciudad de Madrid en las tres últimas semanas. ¿Tiene usted alguna opinión al respecto? ¿Va a decir algo de eso? ¿Se va a dirigir al ministro a decirle que nos bloquee en Twitter, pero que desbloquea a los 650.000 madrileños que viajan en cercanías? ¿O va a mantener el silencio de los corderos delante del ministro? Les he dicho una cosa y he cumplido. Les he dicho que, por cierto, quiere decir que la señora maestre ha mentido, lo cual tiene mérito incluso antes de hacer la comparecencia. Tiene mérito. Ya sabíamos que mentía en esta tribuna, pero miente antes de empezar a hablar. Yo les he dicho, no van a decir nada ni de Bicimat ni de la calidad del aire. Y la señora maestra ha dicho... Sí, 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 sí. Lo voy a decir. ¿Les ha oído alguna palabra a la señora maestra y a la señora Maroto de Bicimat y de la calidad del aire? ¿No se alegra usted, señora maestra, no se alegra usted de que Madrid tenga los mejores datos de calidad del aire, de que nunca los madrileños hayan respirado mejor calidad del aire? Entiendo que pueda querer más, pero tendrá que reconocer que por primera vez Madrid tiene los mejores datos de calidad del aire y que por segunda vez cumplimos. Mire, nos afea lo de la fruta. Yo creeré que usted afea lo de la fruta de forma sincera cuando al mismo tiempo condene a la señora Yolanda Díaz por haber dicho que a la monarquía la guillotina. La creeré cuando usted diga que lo de la guillotina para la monarquía, como hemos visto en un vídeo de Yolanda Díaz, parece al menos más grave que lo de la fruta. Pero luego ha venido aquí a montar el numerito la señora maestra. La señora maestra nos ha hablado también de los árboles, pero todavía no nos ha explicado, señora maestra, por qué su gobierno taló con motosierra 700 árboles del Paseo de la Castellana en seis meses. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Pero tampoco la señora Maroto nos ha explicado por qué está bien que el gobierno de la nación talara 1.200 árboles en Madrid durante los cuatro años de la anterior legislatura. ¿Eso le parece bien que talaran 1.200 árboles el gobierno del cual usted formaba parte, señora Maroto? ¿Le parece bien o no le parece bien? Y nos habla de la vivienda. La señora maestra. Hay que tener cara para que la señora maestra hable de políticas de vivienda. ¿Sabe cuál fue el saldo de viviendas que dejaron después de cuatro años de gobierno? 17. ¿Sabe cuál fue el número de promociones que dejaron ustedes cuando dejaron el gobierno? Bueno, dígalo usted, señora, en gracia de algo, que nos ha dicho antes el número de lo que hacían. Cero. Cero promociones, señora maestra. ¿Sabe cuánto ha subido el precio del alquiler en Barcelona el año 2022 en relación a Madrid? El doble, señora maestra. Deje de engañar a los madrileños, deje de mentir a los madrileños, deje de decir que no se hace política de vivienda. Solo en los últimos seis meses hemos autorizado 20.000 viviendas en la ciudad de Madrid. ¿Y sabe qué sucede? Que la empresa municipal de la vivienda es la mayor promotora de vivienda pública de toda España. Pero también les digo una cosa. No seré yo quien me califique como alcalde, pero les puedo garantizar que para un alcalde no hay mejor oposición que ustedes. Y en eso incluyo a Vox. Muchas gracias. Muchas gracias.